Bueno, pues empezamos con Peñato Lave, él es doctor en química, su especialidad es la química polimética y bueno, viene de Polimat y nos va a hablar de la nanotecnología del futuro, me parece, cuando quieras. Opa, bueno, bueno, yo como han dicho soy Beñat y trabajo en Polimat, es un instituto que estudia materiales poliméricos, el tema de mi investigación y lo que hacemos en Polimat lo prefiero dejar para el póster porque tenemos más tiempo y he preparado un pequeño experimento y ahora os quería hablar de las elecciones que me han llevado a ser científico, las elecciones que me han llevado por el camino de la ciencia. Aquí he puesto un árbol porque, no sé, se me ha ocurrido que las elecciones pueden ser las raíces y al fin y al cabo estas elecciones dan distintos frutos que nos ayudan tanto en la vida científica como en nuestro día a día. Entonces, he dividido las elecciones tanto en elecciones que nos dan frutos a largo plazo como en las que nos dan frutos en el día a día. Un ejemplo de una elección a largo plazo, pues es por ejemplo que cuando estaba en secundaria decidí estudiar inglés en una academia, bueno, lo decidieron mis padres en realidad, pero decidí hacerlo y eso me ha servido para hoy en día pues tener un nivel de inglés más o menos alto y poder estudiar también en una universidad extranjera. Luego eso me sirvió para poder conseguir una beca de doctorado. A lo largo de la vida tomamos muchas decisiones. Algunas son grandes, otras son más pequeñas, pero todas ellas al final van a tener un efecto en nuestro camino. Por ejemplo, alguna grande, pues puede ser elegir el grado que hacemos. En mi caso elegí el grado de química. También es importante, en mi opinión, en los últimos años el grado hacer alguna práctica de verano en una empresa o en un centro de investigación. Y también hay otras pequeñas decisiones que pensamos que no van a tener ningún efecto, como salir de fiesta una noche, pero igual luego esa noche conoces a alguien que te cambia la vida por completo. Vale, luego tenemos las decisiones a corto plazo. Estas decisiones son tan sencillas como irte pronto a la cama, que me lo tendría que aplicar más. Y esto te puede servir para luego en el trabajo rendir mejor y a las 3 de la tarde irte a casa con todo hecho. Luego tenemos, pues como antes también, otras cositas más pequeñas y más grandes. Por poner algunos ejemplos, bueno, a mí una profesora de inglés, cuando estaba en secundaria, me dijo que siempre tenía que revisar el examen pensando como que era ella. Y a mí eso no sé por qué me marcó. Y ahora cada vez que envío algo siempre le he hecho una mirada, larga o corta, según el tiempo que tenga, pensando que soy la persona que lo va a leer. Y eso me ayuda mucho a hacer las cosas mejor. Luego, preparar en el mundo científico, pues, por ejemplo, preparar los experimentos con tranquilidad. Porque no queremos empezar un experimento que dura 5 días y al tercer día darnos cuenta de que hemos hecho algo mal y tenemos que repetir todo. Y también compartir lo que hacemos con las personas con las que trabajamos o también incluso un investigador que puede estar en China. Porque al fin y al cabo igual estamos estudiando el mismo tema de nanotecnología. Más cositas. A los que nos dedicamos al tema de ciencias naturales, tecnología, me parece muy importante que dediquemos algunas horas a la semana a temas sociales. Porque nos acercan un poquito a las sociedades que estamos en Donosti. Si no estamos todo el día en el laboratorio y no conocemos lo que tenemos cerca. Más cositas. Vale, hacer muchas cosas diferentes y nuevas. Por ejemplo, desde practicar muchos deportes hasta, por ejemplo, aprender cosas por las que igual, a primera vista no nos interesaría, no tiene nada que ver con nuestro trabajo, pero luego puede tener un efecto muy bueno. Por ejemplo, ahora estoy aprendiendo programación y eso me sirve para hacer lo que se llama química computacional, que es simular la realidad en un ordenador. Y también es muy, muy importante de vez en cuando no hacer nada. Porque cuando no hacemos nada, salimos de nuestra rutina del día a día, de que estamos todo el día trabajando en proyectos y realmente no sabemos si eso nos va a llevar a algún sitio, pero lo hacemos porque lo tenemos en la agenda. Entonces, si paramos un poquito, luego nos damos cuenta de lo que realmente merece la pena. Bueno, y para terminar, ¿cómo saber qué elección tomar? Pues tenemos aquí fotos de ajedrez y me parece un muy buen ejemplo. Y es que nunca va a haber una jugada perfecta, ¿no? Una elección perfecta. Nunca vamos a mover la pieza de la mejor forma posible porque hay miles de millones de posibilidades. Entonces, yo creo que no hace falta pensar en qué sería lo mejor o lo peor, porque incluso las malas elecciones o las malas son de las que realmente se aprende más. Lo que sí que es importante es que cuando tomamos una elección intentemos no hacer daño a nadie, que no perjudique a nadie, aunque a veces pasa sin querer. También es importante que nos sintamos bien con esa elección porque, por ejemplo, igual decidimos estudiar algo o trabajar algo porque alguien nos lo dice o porque tiene como reputación, pero luego no nos hace felices. Entonces, es importante ver nuestro sentimiento. Y, por último, preguntar, pero lo justo, tampoco demasiado. Es importante saber las opiniones, sobre todo cuando son diferentes, porque te hace pensar. Pero si preguntamos demasiado, pues a veces no tomamos las decisiones más arriesgadas. Y son esas las que nos ayudan a conseguir los sueños. Y esto era todo. Os veo luego en el póster. Y esto era mi escala. Gracias.